Vilma atiende este local de joyas y accesorios en el centro de Concepción. Desde el comienzo de las manifestaciones ha debido lidiar con las bajas ventas, esto por el temprano cierre del comercio en la ciudad. Bastante no ha afectado, ha bajado la venta, yo creo que un 50% o quizás menos. Se acerca la Navidad y comerciantes como Vilma ya lo saben, si hasta hace poco era el temor a posible saqueo en lo que afectaba las ventas y el horario de funcionamiento, hoy tiene otros rivales, esta vez de competencia directa, pero que lo hacen de forma ilegal. Produce rabia y a la vez igual impotencia, rabia, miedo, porque todo lo que saquearon lo están vendiendo afuera, y lo por lo tanto que la gente lo compra. Productos similares, no con la misma calidad, pero un menor costo. Así amaneció el paseo peatonal del centro de Concepción, con comercio ambulante y legal en varios puntos, algo que afecta no solo a locatarios establecidos, también a los peatones que transitan por el lugar. Se había logrado ordenar un poco y ahora es como que, no sé, pues se tomaron las calles. Aquí hay mucho desorden, así que de todas maneras, en el comercio establecido es más seguro. Venden casi los mismos productos con otros valores, y los viejos tienen que pagar a rienda y todo el cuento. Lo hacen de manera legal, en regla, en orden, y esa es la razón por la cual uno debe preferir el comercio establecido, porque el ambulante lamentablemente se presta para muchas cosas. Este incremento de vendedores ambulantes ilegales, sumado a la baja del 68% en las ventas del comercio establecido, tienen a los locatarios pidiendo aplazar el pago de las patentes. Estamos terriblemente complicados porque tenemos una feria, digamos, de ilegales o ambulantes en el pleno vacío peatonal de Concepción. Nosotros necesitamos, digamos, que ojalá el alcalde nos coopere, siempre nos ha cooperado, pero yo creo que en este momento tiene que apoyarnos con mayor fuerza. Solo en 2018 fueron incautados más de 20 toneladas de productos ilegales. Durante octubre el comercio en Concepción abre un promedio solo 4 horas diarias. Bajas ventas que se ven aún más afectadas por esta situación que esperan mejores a solo 17 días de la Navidad.